Ahora, por ejemplo, piensas en cómo están las cosas ahora mismo, ¿no? ¿Y qué hay? Los que yo llamo los putos ilegales, que son unas letras que nadie entiende si se han hecho después de dar ocho vueltas en la tierra en la ISS, y te bajas entonces escribes ahí, y tal, y dices unas cosas imposibles, algún esfuerzo igual. O luego están los anestesistas, ¿no?, que son todos iguales. Dicen lo mismo, hay un par de chicas que son iguales que ellos y tal. Son prácticos, pero tienes que ir a sacarte una muela, que lo pones en mi coche y te evitas el chute, ¿no? A veces dices, me he ido el discontero de este, así te sacando una muela que no lo venía, ¿verdad? Es una maldad. Así que los putos ilegales y los anestesistas, creo que sí puede ser algo que tenga que ver con cómo se maneja la industria.